Bueno, atención porque ayer hablamos de esta historia. Una argentina y su compañero de vivienda chileno fueron asesinados en Estados Unidos, concretamente en Kansas. Y hasta ahora había un manto de dudas, incluso por parte de la policía, que por un comunicado le pide a los vecinos si alguien tenía una cámara porque estaban realmente perdidos con la investigación. Tenemos cobertura completa e internacional sobre este tema, Rolo, porque justamente una de las víctimas es argentina, pero otra chilena. Eran dos investigadores, o sea, dos estudiantes, mejor dicho, dos graduados que estaban haciendo investigaciones universitarias de altísimo vuelo, dos científicos que son asesinados. Adrián Sáquez, en Estados Unidos, ¿qué más se sabe? ¿Qué noticia hubo hoy sobre esta investigación? Bueno, en el cuarto día de la investigación, preocupa justamente la falta de definiciones, sobre todo sobre pistas del sospechoso de homicidio. Lo que sí sabemos que fue agregado en el expediente oficial es que ambos cadáveres presentaban heridas de bala. Esto no se sabía. Ayer todo lo que sabíamos era que habían sido golpeados, pero no se hablaba de heridas de bala. Bueno, ahora se habla de esto. Y además, todavía no ha habido novedades respecto de entrega de material tomado por las cámaras de seguridad. Lo que sí están analizando es un dispositivo de reconocimiento de voz conocido por todos como Alexa. Es un dispositivo fabricado y distribuido por el gigante de Internet Amazon que permite activar por voz, manejar por voz, por ejemplo, equipos de música, luces y cualquier otro artefacto. Bueno, ¿qué pasa? Estos dispositivos que se accionan ante una palabra clave, normalmente es Hola Alexa, por ejemplo, están permanentemente alertas, están permanentemente activos para poder reaccionar a un comando de voz. Entonces, lo que presumen es que este aparato está permanentemente grabando las voces de las personas que están cerca y, bueno, los investigadores policiales justamente contactaron a Amazon y le pidieron si podían entregar en caso de que existiesen grabaciones de voz porque tienen indicios de que el supuesto, el sospechoso de asesinar a estas dos personas o los sospechosos estuvieron varias horas conviviendo con las víctimas. Claro, pero ¿por qué? No, recordemos que eso se produjo... Lo que habría que empezar a pensar es el móvil. Es un móvil de robo, es un móvil que tiene que ver con las investigaciones que hacían ellos porque eran investigadores científicos, digamos, de élite. Sí, sí, pero de todas maneras, a ver, las investigaciones por parte de Camila Berenson era la evolución del metabolismo de las moscas de la fruta y en el caso de Pablo Guzmán Palma era una investigación avanzada sobre médula espinal. No parecería que fuera nada comprometedor. Está faltando el móvil y es algo porque se agrega este dato de los dos disparos. Quédate con nosotros, Adrián, quédate con nosotros porque vamos a sumar a Mario Solís desde Chile con la información que manejan en Chile ya que, lo repetimos, uno de ellos era justamente chileno. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Sole. Bueno, efectivamente, en Chile ya estamos hablando de un crimen de odio. Un crimen de odio porque hay bastantes indicadores que nos señalan que justamente hubo ensañamiento más allá que se desconoce cuál habría sido el motivo para el asesino para haber perpetrado este crimen. Estamos contemplando que efectivamente hubo golpes, hay daños, estamos hablando que hubo disparos y posteriormente la acción del fuego que desconocemos si habría sido intencional o habría sido un macabro accidente también dentro del contexto de este terrible hecho. Una sociedad chilena que está conmocionada porque estamos hablando de un joven de 25 años que tenía un gran éxito en nuestro país, en la Pontificia Universidad Católica, en el mundo de la bioquímica y se proyectaba justamente un futuro promisorio que lamentablemente se ha interrumpido por este triste hecho. A ver, Mario, vos hablás de un crimen de odio. Voy a volver por un segundo, Adrián Sá, que ayer nos hablabas, Adrián, de que es una parte bastante cerrada de los Estados Unidos, un lugar bastante cerrado, no amigable con el extranjero. ¿Está esta línea de investigación? Sí, la línea de investigación está porque no hay absolutamente ninguna hipótesis descartada, dado que la policía todavía no ha brindado una conferencia de prensa. Normalmente, en las conferencias de prensa se descartan hipótesis, pero ahora se están evaluando absolutamente todos los elementos. Hasta ahora, el indicio que tenemos o el comentario de que puede haberse tratado de un crimen de odio tiene que ver con un comentario que hizo una profesora justamente de Pablo Guzmán Palma que lo hizo en un tuit diciendo que podría haberse tratado justamente de un caso de xenofobia. Bueno, ayer justamente te decía que Kansas City, que queda en el estado de Missouri, la frontera con Kansas, no es una ciudad caracterizada por su cosmopolitismo. Digamos que son estas ciudades que tienen estas universidades como el Instituto Stoward, que es importante, desde luego, pero que es bastante nuevo y que, bueno, justamente promocionan promocionan la evolución de la sociedad hacia justamente una ciudad más cosmopolita. Pero esto sucede que justamente hay muchos choques culturales cuando estos fenómenos se dan y por esa razón y porque hubo otros casos de crímenes por xenofobia o por no adaptación a extranjeros, justamente parte de estos 125 crímenes que hubo durante todo este año en Kansas City, algunos de ellos tuvieron que ver con este móvil. Por eso no es totalmente ajeno y no se descarta. Mario, volvemos a escuchar a vos para información, obviamente, el impacto, ¿no? Lo mismo ocurre en Argentina, el impacto que deben estar sintiendo ustedes con esta noticia. Claro, porque, bueno, quisiera llegar que cuando hablamos de este crimen de audio, no necesariamente, o sea, es una posibilidad que puede estar involucrado justamente un hecho racista de esa característica, pero nos llama la atención profundamente a los medios de comunicación el ensañamiento porque no estamos hablando de solamente un par de disparos, estamos hablando de disparos que fueron acompañados de golpes, estamos hablando de la acción del fuego, que también puede tener que ver con el sufrimiento al cual se quería exponer a las víctimas o simplemente tratar de destruir cualquier medio de prueba que estuviese presente. Entonces, el nivel de violencia que queda demostrado a través de los hechos es lo que nos llama la atención. Y también, ¿qué persona podría tener tal nivel de furia, rabia, ira contra dos jóvenes que eran jóvenes que estaban dedicados al mundo de la ciencia? Acá, el dolor que sufre el chileno no solamente es porque uno de los involucrados sea nuestro país, estamos hablando de dos personas jóvenes que tenían obviamente mucho que entregar, eran un gran aporte para la ciencia, un gran aporte para la sociedad y lamentablemente tenemos que estar hablando de esto en el día de hoy. Bueno, Mario... Una de las claves que estén investigando ahora es el asistente Alexa, a ver, expliquémosle a la gente, es una especie de parlante que vende la empresa Amazon a partir del cual uno le da instrucciones y las ejecuta, o sea, le dicen, Alexa, quiero escuchar música o quiero escuchar tal banda. Como el Siri en el teléfono, pero para una casa. Pero hogareño. Sí, que en teoría, a ver, Andy, acá explícanos bien, en teoría esto no te escucha salvo cuando vos le das la orden, pero lo que se cree es que sí hay algún registro de audio de lo que pasa en un lugar. Exactamente, Sole, porque estos asistentes, este es el de Google, por ejemplo, es muy parecido al Alexa, están todo el tiempo escuchando, esperando la palabra activadora, que en el caso del asistente de Amazon es Alexa o Echo Dot, que es otro de sus modelos. ¿Y qué pasa? Cuando ellos escuchan la palabra activadora, se prenden unas lucecitas, ven que es como un parlante, se prenden unas lucecitas y hace un ruido, hace pipip, pero se puede activar si escucha una palabra similar a Alexa. Por ejemplo, si yo te digo, Sole, llegué tarde al examen, es una palabra similar a Alexa y puede empezar a grabar la conversación que estamos teniendo nosotras dos porque el dispositivo escuchó una palabra similar. ¿Y para qué graba las conversaciones? Graba las conversaciones porque vos le podés estar haciendo una pregunta y toda esa información la va grabando y la va subiendo a una nube. Esos registros, ellos dicen que es para mejorar la misma aplicación. Los que cuestionan estos dispositivos dicen que te viven escuchando, que vos hablas en tu casa de algo y después te aparecen publicidades, etcétera. Pero digo, la clave está en esa nube que mencionás porque obviamente este dispositivo se quemó como se quemó todo en la casa. por supuesto que está en la nube que estoy mencionando ¿por qué? Porque esto viaja automáticamente, es en el momento que... O sea, se graba en algún lado. Se empieza a grabar. Se puede acceder yendo al historial de Amazon, se accede muy fácil cada uno. A ver, vamos a preguntarle a Adrián, Adrián, ¿se sabe si se quemó o si está intacto el dispositivo? Mirá, el dispositivo según el expediente fue rescatado, pero de todas maneras aunque se haya quemado, digamos, queda en esa memoria virtual que estaban mencionando recién que es la nube a la que tienen acceso directamente. De hecho, la Universidad de Georgia aquí dice que ya se ha utilizado varias veces como elemento de prueba estos dispositivos de activación por voz, ya sea Alexa o ya sean los mismos teléfonos celulares que muchas veces también tienen activa la cámara aunque nosotros creamos que está apagada. Por eso ha habido muchos juicios contra empresas de telefonía celular por espionaje continuo o también se venden obstructores para las cámaras, ¿no? Estos aparatos están permanentemente encendidos y aunque el aparato haya quedado destrozado, de todas maneras lo que queda almacenado queda en un disco rígido virtual que es esta nube, Es esa nube. Mario, en Chile también se habla de esta posibilidad de que surja algún dato en la investigación a través de este tipo de dispositivos. Claro, están las esperanzas de que esto ocurra, o sea, nosotros tenemos más que presente porque Alexa es un artefacto bastante utilizado por lo menos en los hogares chilenos y está la esperanza justamente que en alguna parte dentro del universo de Internet esté registrada algún indicio, alguna conversación que pueda orientar para esclarecer qué es lo que pasó. Básicamente, conocer no solamente que es lo ideal al responsable o a los responsables que tampoco se descarta que puedan existir en este crimen y también conocer cómo habrán sido los últimos instantes de estos muchachos que obviamente podría quizás en alguna medida sanar un poco la angustia de tantas personas de tantos seres queridos que quizás se están preguntando qué pasó con ellos. Mario, Adrián, les agradecemos el contacto. Muchas gracias, un abrazo. Por favor.